Muy buenas gente, que tal estamos, soy Trolletutus y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con Hardy y Nacho, hola amigos, que tal Hola Hola Nos encontramos en un queridísimo No, hoy no toca a EGWARDS amigo Ah, perdón Nos encontramos en un mapa de parkour que espero que reventéis a EX porque hoy se viene una partida Ah no, que no estamos en EGWARDS, perdón La cosa es, la cosa es, tengo el salto automático, ahora lo quitaré Chicos, puede que este vídeo... Eh, quieto, ven aquí, volved Puede, puede que este vídeo se haga muy largo, así que seguramente lo hagamos en dos partes Porque es un mapa de parkour muy largo Pero si tienes segunda parte, mínimo mínimo mínimo, ocho mil likes ¿Cuántos? Ocho mil likes Ocho mil likes Ocho mil Ocho mil Pues nada, ocho mil, lo habéis escuchado, ¿no? Así que nada, tonto al último No, pero no me empujéis Chaval No, me he caído No me deis ¡Ah! Vamos ¡Vamos ahí! Espérate, que aún llega... Uy, no sé si ha llegado Nacho Antes o qué Pero bueno, básicamente el mapa se llama Spiral... Ah, hay tiempo, ¿sabes que hay tiempo aquí atrás? Que te cojas el tiempo, tronero No No, no quiero tiempo Que sí, casi es más gracioso ¿Pero para qué es el tiempo, tío? Pues porque tiene gracia de un oso Venga, chavales, que este mapa ya lo he jugado yo, os ayudo ¿Lo has jugado tú cuando lo jugaste, tío? Lo jugué hace... Mucho, ¿no? Hace mucho ¿Hace muchísimo tiempo? Así que no me acuerdo cómo era esto Estamos todos dando vueltas como tontos A ver, espérate, todo tiene... Por aquí, por aquí, chavales Todo tiene un truco Vamos, sube, sube Pero sube, Nacho No sube A ver, es que el que es tonto El que es tonto Madre mía, pero amigos Vale, vale Pero amigos ¿Por qué sois tan... ¿Por qué sois tan noobs? Mejor que tú, amigo Eh, pero será noob este tub ¿Qué he dicho? No sé qué has dicho Será noob este tub A ver, mira Vamos a hacer una cosa, ¿vale? En el momento en el que uno se atasque Se puede hacer TP al otro Vale Vale, porque... Vamos a aprovechar que somos muchos Para... Sabes, yo que sé Pero bueno Oye, amigos ¿Vais muy rápido para mí? Pues puedes hacer TP, amigo Porque, a ver La vida es dura Pero, Nacho No madura la verdura ¿Yo qué? Madura la verdura Ah, sí, es verdad No tenías ni idea A ver, yo he dicho Que este vídeo puede durar... ¡Buf! ¡Buf! ¡Oh! ¡Buf! Este vídeo puede durar mucho Así que... ¡Oh! Porque sí, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? No sé Pero se ha hecho... De repente, ese bloque... Pero pues... Nadie se lo esperaba ¡Ay! Espérate Aquí nos hemos columpiado ¿Cómo lo has hecho? Ah, claro Perdón Es gracioso, ¿no? Porque, claro Venga, buenos días Buenas tardes Buenas noches Oye, está súper entretenido, ¿no? Sí, sí, sí Está Bueno Bueno, bueno, bueno Ya verás ¡No! ¡Oh! A ver Yo creo que esa no era la idea La idea es esta, mira ¡Tío! Yo quería que me siguieseis por el sitio malo A ver, yo no... Yo realmente no te he seguido Es que me he caído ¡Ojo! ¿Vale? ¡Oh! Escúchame, Hardy ¿Cuál es la misión aquí? Tienes que saltar al bloque de slime Y saltar a la madera ¡Ah, claro! ¿O no? ¡Oh! Sí, sí, sí He llegado súper rapado Vale A ver, ¿y ahora cómo es? Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Madre mía, no sabía que era tan bueno A ver Eres un poco... A ver, eres un poco malo, ¿eh? Eres un poco motivado de la vida Oye, amigos He dejado sin... Sin carrito ¿Cómo que sin carrito? Os lo mando para allá, ¿eh? No me hace falta ni carrito, compañero A mí tampoco me hace falta carrito, chaval Oye Jordi, creo que aquí no hay nada, ¿eh? Vámonos, volvemos, volvemos Gracias, tío Espérate, yo vuelvo con el carrito ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Te, te... Te, te... Te, 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 te... Te, te, te... Te, te, te... Dale Algo hay que hacer, ¿eh? A lo mejor es con esto Escúchame, tráete el vagón para acá A lo mejor es con esto ¿Es que hay que ir por aquí? Si es que es un... Soy bobo ¿Cómo han llegado? ¿Estoy arriba? Yo qué sé, llegando ¿Cómo han llegado? ¿Tampando? ¿Pero el qué? ¿Saltando el qué? En la farola esa ¿La farola? La farola ¿La farola? ¿Sí? Ah, ¿desde aquí se llega? Claro, claro, hombre ¿Desde cuándo? Uh Oye, ayer por la mañana, tío Yo no llego, ¿eh? Ah, es de ayer por la mañana Yo no llego, tío Pues nada, Harry Ahí te queda guapo Soy malísimo Ojo Nada, por aquí no es, por aquí no es, ¿eh? ¡Soy malísimo! Oh Vale, mira, si es que soy... Soy mejor de mi casa De mi casa Vale, eh... Aquí... We have problem, bros You have problem? I have problem Tenemos unos cuantos, sí What problem you have? ¡Eh! ¡Salta, Nacho! ¡Uh! No me hacía falta Llegaba de todas formas, ¿eh? ¿Seguro? 100% Uf Tío, está... Mira, mira, ya verás, ¿eh? Ya verás ¿What? ¿Histo? Bueno, estate Venga, va ¿Tú, tío? Vale, fácil Easy peasy Lemon squeezy Pero me sale, tampoco ¿Cómo? ¿Cómo, Harry? Easy peasy Lemon squeezy ¡Oh! ¡Oh! Lo tenemos, lo tenemos ¡Ah, no me sale a mí! Soy bobo del culo Lo hace el primero Y luego vuelve para decir No, no Soy bobo del culo Trollero, mira Trollero, mira Oye, oye Chavales Vale, vale Lo he hecho, lo he hecho No pasa nada A lo mejor es por aquí Venga, chavales Venga, venga Aprender a jugar Ojo, que la he encontrado La he encontrado Es que no tenéis ni idea Es un mago Tú, tío ¿Hardley no estaba atrás Hace un momento? No tenéis ni idea, tío Estás hablando aquí Con el mejor parkouriense De la historia El mejor Tío, amigo El mejor Ay, que me he caído Parkouriense El mejor parkouriense, amigos Nacho HD Oye Ahí no se llega Nacho HD Venga, hasta luego Ah, ya lo he pillado Sí, chaval Sí No tenéis ni idea No tenéis ni idea ¿Cómo se sube esto ahora? Hola Chicos Hola Soy el Cijas What are you doing Ahí No No, trolero No es así Ánimo, trolero Tú puedes El cactus El cactus No Pero serás tonto ¿El cactus? Sí, es que es bobo Cactus, cactus Que lo he intentado He llegado ¿Pero qué estáis haciendo? El carnita Que me ha empujado Este hombre Tú, tío Ya no sé hacerlo tampoco, eh Oye, alejador No se puede ser tan malo Para que veas, eh Qué bueno Escúchame Que no soy tan malo, eh Mira, mira Ah, el cactus Hombre Escúchame Yo es que quería que había Que había que caer Por aquí, trolero Queda por detrás No Qué cabrón Me estaba mintiendo No, la cosa es Que yo quería que había que saltar Del bloque de slime Al cactus ¿Sabes? El típico chiste Vale, a ver Que hemos tenido aquí un pequeño percance Eh, ¿por dónde es, amigo? Por aquí Por aquí Pero Ah Bien Sí, me estoy quemando Me duele Ayuda Helpear Helpear Bueno Oye, tú puedes, Alex Pues eso A ver, pero ¿por dónde es por aquí, tío? Tienes que saltar hasta aquí, mira Pa' aquí ¿Ahí? Salta ahí Sí, salta ahí Espérate, espérate Uh, vale Ahora aquí ¿Ahí? Sí Uh, uh Mejor es saltar sin pensárselo, tío Y ahora allí Al alto, al alto Al alto Y ahora ahí Y de ahí aquí Madre mía, pero sois unos magos Es que Nacho Está viendo que le estoy pegando al aire Y se pone en medio No veo nada No veo nada ¿Vamos? ¡Uh! Madre mía, cómo me ha abierto la puerta De Strangio Me la ha abierto en plan Eh, amigo What? What? Uy, me he quedado súper rayado ahora Espérate, espérate, chavales What, what? Vale, vale, vale Es fácil, es fácil Vale, vale, vale Vale, vale No es fácil, no es fácil Es fácil, es fácil Cien por cien No, no, espérate, espérate A ver Así ¿Dónde vas, tronero? Cien por cien, amigo Así, así 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 Oye ¿Qué? Amigo Tontín Tontín Uf, casi me caigo, tío ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá 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 Vale Yo os voy a decir una cosa Este es mi vídeo Y quiero ir primero Por ejemplo A ver dónde vas ahora, amigo Ajá 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 Casi cuela, casi cuela Ajá, ¿has llegado tú? Yo sí, yo he llegado ¿Y eso? He dicho que sería el mejor de este juego Ajá No haces caso, tío Ajá 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 Tu tío Tontín Tu tío no, tu tía Calla, calla Escúchame que no Que no llego Ajá, yo no he dado cuenta Que no he llegado Ay Vale ¿Y ahora? Ajá Lo hice, lo hice Te me han dado a tolero Ahí está, vale, vale Vamos, vamos Adelante Eh, yo ahí sí que he llegado Adelante su general O sea, es que esto es Es un parkour Uy ¿Por qué no se me ha caído a ser el mismo? Es un parkour Es un parkour Sin cesar Salte y te pego Chavales, que quiero que no se hace así, eh No, seguro ¿Seguro? Seguro que no era así En plan, es que te hace volver a las andadas Por ejemplo Por decir algo ¡No! 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 ¡Hola! ¡Me está de temprano! ¡Venga, chavales! ¡Es que ha sido buenísimo! ¡Vamos, chavales! ¡Se puede, se puede! ¡Yes, we can! ¡Vamos, otro héroe! ¡Ánimo! Eh, qué guarros, ¿no? ¿Por? ¡Eh! La madre que te trajo Si yo no me iba a pasar, eh Eh, tronero Pensé que lo que ibas a hacer Es tepearme a ti Y luego tú te pearte a Hardy Ah, pues podía haberlo hecho Pero no Pero no, porque soy Buena gente ¡Vamos, niños! Escúchame Hay algunos que son tan ridículos Que dices tú ¿Cómo? Y ese Y ese sí que es ridículo A ver Acabo de verlo, chaval A ver, a ver Nacho lo ha visto ya ¿Cómo? Ah, claro, a ver Claro, sí Espérate ¿Y ahora? Nacho lo ha visto ¿Tú y ahora qué? Pero que no te rías de mí Y se vuelve a reír Será tonto Que ya está ¡Tontines! ¿Qué haces si los tontines? ¡Tontín! O sea, Hardy está como Venga, chavales Tres pasos por delante Yo no, yo no Yo estoy detrás de hecho Vale 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 Madre mía Eh, por fin Me saco algo de la chisterra Vale ¡Al agua! Por ejemplo ¿What? ¿Dónde estáis? Escúchame, ahora ¿Qué? ¿Por aquí? Hola Espérate, espérate Escucha Amigos, amigos ¡Amigos! Así ¡Quitaos! ¡No! ¡Que lo había conseguido! ¡Venga, pa'lante, chavales Como la de Alicante ¿Como yo? Gracias Bueno, amigos Yo me voy ¡Ánimo, Nacho! Vamos A ver Cierra la puerta ¡No! A mí no me troleáis Otra vez no, eh ¡No, no, 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 no! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Tú, tío? Creo que lo hemos cagado todos ¿Eh, chavales? No, lo ha cagado este ¿Quién, tío? ¡Hardy! ¡Anda, mía, trolero! Sí, a ver Lo tenía Lo tenía yo pensado Desde el principio Venir por aquí Pero yo también Pero bueno Tú también, en verdad Pero era para Sí, en verdad En verdad Es gracioso, ¿no? Porque, claro ¡Uh! ¡Tontines que sois! ¡Tontín! Me da como, Alejandro Ya se han pagado igual Primero todo el tiempo ¡Uh! ¡Me ganas liado! Gracias, trolero No, yo no he liado nada ¡Ah! ¡Mierda! Se ha caído el otro Me he puesto, me he puesto nervioso Eh... ¿Trolero? ¿Qué pasa? Vale Es que no sé por dónde hay que ir, ¿eh? No sabes, ¿no? 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 ¡Adiós, amigos! ¡Es un placer! ¿Eh? ¿Cómo? ¿De qué haces? ¿Cómo? ¿De qué hago? ¿Qué haces? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué haces? ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tanto el voloto? ¿No me pegues? Ya está ¡No! ¡Anda, ttp, trolero, amigo! ¡Me hago tp, ¿no? Eso tarda mucho ¡Venga, vamos, continuamos! Y solo tp aquí, ¿eh? A ver Vale, ya sé ¿Ya sabes? Venga, a ver, a ver, que ya sé Ya sé, ya sé No, 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 no se sabe Bueno, sí se sabe No se sabe ¡Ya está, ya está! Sí se sabe, pero te voy a decir ¡Uy, uy! ¡No! Eh, no, no os tpéis tanto, ¿eh? Eso no vale, de verdad ¡No nos hemos tpeado! ¡Quema! 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 ¡Uh! A ver, ¿es por ahí? ¡Sí! ¡Ay, me he cagado! ¡Tin, tin, 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 tin! Ahí está Ahí está, ahí está ¡Ya está, trulero! Vas atrasado, tío ¡Chavales! ¡Váis muy lentos! ¡Ocho! ¡Oh! ¡Me he pegado a la coñeja! Vale Eh, aquí puedo dormir, ¿no? No No duermas ¡Ey! ¡Una cama azul! Si no tengo testur packs Porque el Minecraft de ahora Ya no te falta testur packs Para eso, ¿eh, amigo? Ah, ¿se puede cambiar el color de la cama? ¿Desde cuándo? Desde la 1.12 O antes incluso, diría yo Maldito el Lucky Blocks Bueno, ¿qué? Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale Sí, da otra vuelta porque claro Vale, vale, chicos, lo tengo, lo tengo Venga, venga Ah, vale, vale, vale Es complicado, es complicado Vale, está, está, está Menos mal que lo he encontrado, eh, chavales Ojo ¿Cómo has encontrado tú este escondite? No, te lo digo que es de gafa Gracias, gracias Voy a TP más ahí No 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 A ver, yo es que lo iba a conseguir Pero es que Hardy me ha puesto nervioso Porque claro Porque claro A ver, ahora que ¿Estamos bien? Vamos justo Uf, si lo ha justo Que justo Que justo Que justísimo En verdad Vale, bien, chavales Bien Estamos bien, estamos bien Estamos ready Le tengo el flow Le tengo cogido el flow ¿Lo tienes? Bueno, ese no O sea, a ver Tenemos el flow Le tengo cogido el flow, chavales Mira, mira el flow Mira El flow Ojo El flow Nacho El flow El flow Espera Yo lo tenía también Eh, espérate, espérate Truero, ¿qué hacemos? Ah, es verdad Perdón Ya está El flow Uf, tío, que pesado ¡Eh! Tío, que pesado ¡No! 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 Tío, es que Sois unos mal agentes El flow La gente Esto no es del principio Ah, vale Anda que nos hemos avanzado Chavales, por aquí Bien, bien Nacho, bien Ahí Le ha cogido el flow Nacho Aquí vacío Un poco, ¿no? Sí, sí, vacío Por aquí no es ¿Qué hacéis? ¿Estáis por aquí? Por aquí no es Por aquí no es Chavales, que no tenéis ni idea No están volviendo atrás, ¿no? Yo creo que no Espero Ok, amigos Espérate Hardy, analisa Creo que era por donde yo y Nacho Me decíamos Hardy, analisa Por aquí, es por aquí, ¿eh, gente? Rastrear ¿Por dónde es? Rastreator Es por aquí ¡No! 100% Por el otro lado, por el otro lado Me he caído ¿Por dónde, Nacho? Hola Hola, soy Alcejas Chavales Hola 100% ¿Y ahora? 100% Cabe solamente el teléfono Por culpa de Nacho 100% Por mi culpa, ¿eh? Por ejemplo Eh, para dormir aquí también Eh Pues, vamos a dormir No, you can't sleep You can't sleep at night Vale, estamos Estamos ready, chavales Ya está ahí, ready, total Noto el flow, ¿eh? Voy a metiendo el flow aquí Yes Es que, tío Si me quedo atrás Estamos ready, estamos ready Vale ¡Pulas! ¡Pulaska! Ey, Dios ¿Ha pegado? ¿Ha visto el salto que ha metido Nacho? Yeah, right No ha sido normal No ha sido natural Yes, we can Yes, we can Yes, we can Yes, we Ken y Barbie, tío We canbrosio ¿Por qué es we barbie? A ver, espera Venga, a ver ¿Qué hacemos, chavales? Ah, ya lo entiendo Ya lo entiendo Lo he entendido Soy el cejas Oh, yeah Soy el mejor ¿Esto cómo sabe? Buena suerte, amigos Oh, sí ¿Has visto, no? Es súper Es un glitch, en realidad, eso Tiene pinta, sí Porque no me parece natural ¡Plusku! ¿Dónde estás? Ay, mira Como fácil es que haces el te... ¡No! Haz te... Haz... Haz te peí, salta ¡No! Sí, va Ahí está ¡No! Estamos ready, estamos ready Hay que cambiar al otro Ahí está Ha funcionado Vale Vale Ahí está A ver cuánto queda de mapa, chavales No lo sé Pero llevamos... Quedan como dos líneas todavía Oye, y si lo dejamos aquí En el mundo de Bob Esponja Y en el siguiente episodio Si llegamos a la meta de likes ¿Lo completamos, amigos? Lo veo bien, ¿eh? Ven aquí, ven aquí Jardomero, ven aquí Jardomero, ven aquí Jardomero, jardomero, jardomero Estaba buscando a bola de dragones Venga, tú puedes, tú puedes Ven ahí Ahí está ¿Os parece bien, verdad? Sí Pues... ¡Adiós! Adiós